El cantante Chris Brown actuó muy agresivo en esta oportunidad con una fanática luego de que la chica intentara robarle un beso en un club nocturno de Houston. Chris se presentó en el club y mientras caminaba a través del público, una mujer se colocó frente a él e intentó besarlo. Brown reaccionó empujándola fuertemente con su brazo y la quitó abruptamente del camino.